Bueno, mi infancia fue rodeada de muchos animalitos, tuve una infancia muy agradable, familiar, este, con mucho, mucho enriquecimiento, familia. Siempre mi familia estuvo apoyándome desde muy pequeña en lo que quise y en lo que no quise. Este, en cuestión de los juguetes, este, yo sí tuve Barbies, sí fui muy aficionada a las Barbies en su momento. Y, este, yo recuerdo mucho que a mí me encantaban las Barbies, o sea, yo era de las que pedía la casa, tenía la casa, el barco, la casa que tenía el elevador y prendía el foquito. O sea, para mí, mi infancia fue llena de Barbie, fue llena de ilusiones, porque Barbie no siempre nos llenó de ilusiones, de cumplir sueños, de cumplir metas, de tener una casa grande. Desde, desde la Barbie, yo recuerdo en mi infancia que ya había salido a la Barbie Veterinaria, que traía un perrito, el gatito y, este, la camita y allá se los podías acostar y muchas cosas. Mi estudio lo comencé en la UAEN, Campus Amecameca, este, más o menos la carrera tiene, bueno, la duración de cinco años. Mi, el plan de estudios de ahí relativamente va todo enfocado a cinco especies. Ya cuando realizas, ya cuando estás en clínicas y sotecnias, tienes derecho a escoger tres, tres sotecnias y dos clínicas. Ahí puedes escoger desde caballos, bovinos de leche, bovinos de carne, ovinos, acucultura. Ahorita ya, ya me he enterado que ya hay, este, animales exóticos. O sea, ya cada, ahorita ya creció mucho más la, la, la carrera en la UAEN. Bueno, mi vida estudiantil, alguien marcó mucho mi, mi estudio, fue el doctor Camilo Romero Ñuñez. Este, él fue el mejor profesor que pude haber tenido. Fue alguien que me enseñó, eh, de, a estudiar todo desde un principio. Me enseñó desde biología, anatomía, parasitología y todo. Y siempre que he tenido algún tipo de caso, él es el que me ha apoyado. Creo que fue el que más me impulsó a, a que buscara otro tipo de, de aprendizaje. También junto con él, conocí al doctor Rafael, hoy doctor Rafael Heredia. Este, él es, este, se dedica más a parasitología. Con él estuve, cuando él estaba haciendo su doctorado, él me enseñó todo lo de parásitos, todo lo del microscopio, sembradí, sembrar hembras, pruebas de laboratorio, hacer conteos de huevos, identificación de parásitos, todas las pruebas que se pueden realizar. Ellos fueron los que realmente, este, me, me ayudaron en la carrera. Fueron alguien que, que me inspiraron en la carrera. En el, en el tiempo que yo salí de la carrera, yo comencé, eh, dedicándome a pequeñas especies. Y, este, con el paso del tiempo, ahorita con mi esposo tenemos la, la empresa que es de nutrición en, 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 en grandes especies. Y, pues, mi vida dio un giro, ¿no? Y ahorita, pues, sí me dedico a pequeñas especies, pero me dedico más a grandes especies. Por la cuestión del negocio que tenemos aquí, eh, metemos nutrición, nos, nos fijamos en las condiciones de los animales. O sea, de, tratamos de hacer innovación. Nosotros estamos innovando. ¿Por qué? Porque no solamente hacemos un alimento para nutrir. Estamos haciendo algo que sea que los animales se sientan bien. Ok, yo soy de la generación del 2009 al 2015. Si mal no recuerdo, ya tiene muchos años. Y, este, yo, este, el plan de estudios es muy, muy enfocado. Ahorita ya hicieron un cambio de plan de estudios, pero casi el, yo creo que de teoría nos llevamos un 40% y de ahí un 60%. Este, siempre hay práctica. Tenemos una posta, bueno, tienen donde yo estudié una posta zootécnica. Una posta zootécnica en la que realizamos prácticas. Tienen convenios con otros ranchos. Este, yo realicé mi servicio social directamente ahí en la, en la UAM. En el anfiteatro de la escuela. Donde, pues, nos hacíamos cargo de cuidar el anfiteatro. De asesorar a los que entraban y préstales cadáveres para hacer, este, cuestiones anatomicas. Está, pues, si hay más al pendiente de esas cosas, ¿no? Porque había muchas veces que los alumnos o se cortaban o se desmayaban o les daba miedo. La UAM es una muy buena opción para estudiar veterinario. ¿Por qué? Porque últimamente en estos años ha crecido mucho. Ha, ha, ha metido más, este, cuestiones sobre perros y gatos para los que se quieran dedicar al perro y gato. Entonces, ya tenemos para hacer residencias magnéticas en Toluca. Ya tenemos más clínicas. Ya tenemos más convenios con otras, este, eh, eh, universidades. Entonces, hay intercambios, lo que antes no había, ya hay doctorados, este, mi titulación fue por examen. Entonces, realmente es una muy buena escuela, es muy buena opción para, eh, todo, para estudiar veterinario. Ok, lo innovante en nuestra empresa es que nosotros ponemos en el alimento desde probióticos, posbióticos y prebióticos. O sea, tratamos de que todo el tiempo el animal esté lleno de salud. Esa es una. Otra, tratamos de que nuestros alimentos tengan un ingrediente que es el tritofano, que tratamos de que estén con una hormona de la facilidad alta. Tenemos, este, muchos probióticos, vacilos y todo lo que se le agrega al alimento para que no solamente sea un alimento para engordar, sea un alimento que a nuestros, a nuestros cerdos les guste o a nuestros animales. Entonces, de granja, lo que realizamos aquí es que todos nuestros alimentos llevan saborizantes y apetoenzimas para que sea, este, apetecible para ellos. Muchas veces los cerdos cuando llegan a comer un pelet o llegan a comer algo que está rancio, que está duro, no lo comen. Nuestro alimento es en polvo, tiene saborizantes, tenemos la innovación de saborizantes. Entonces, desde manzana, frambuesa, cereza, este, coco, lactomiel y seguimos agregando saborizantes. Todos los alimentos tienen. En el caso de caballos tenemos el sabor a manzana verde, que les encanta mucho. Viene enmelazado, tiene probióticos y posbióticos para la relajación de ellos, para que estén bien, para que no sean propensos a un cólico. Los probióticos son los que hacen efecto, este, durante, ¿no? O sea, digamos que nosotros reforzamos. El prebiótico, o sea, es antes de los posbióticos. El prebiótico nos ayuda mucho para prevenir, por eso es pre. El otro es probióticos, ya cuando está en el movimiento. Y posbióticos, cuando ya después del posbiótico sigue el posbiótico, del probiótico sigue el posbiótico. Aquí regularmente nuestra empresa está realizando alimentos para animales de granja, lo que es cerdos, bovinos, tanto de leche como de carne. Tienen conejos, ya estamos realizando pelete de conejo que va alto en fibra, porque nuestro pelete no lleva colorantes, nuestro pelete lleva la alfalfa. O sea, no metemos colorantes. Estamos haciendo, este, alimento para caballo, alimento para pollos, pollos de engorda, postura. Y, aparte, tenemos también la línea para gallos de peleas, que viene a base de semillas. Igual tenemos mantenimiento y postura. Todo esto lo hemos hecho con la finalidad de tener un poco más de, este, de que nuestros alimentos sean agradables, de que sean, que el consumidor no gaste tanto y pueda hacer su engorda de sus animalitos en poco tiempo, en que generen más ganancias que pérdidas. Nosotros, nuestro primordial es ayudarles también como parte de la empresa. Somos asesores de todos nuestros clientes. Entonces, cuando un cliente empieza a presentar algún tipo de diarrea, algún tipo de enfermedad, vamos a su, este, producción y checamos si se tienen que realizar coproparasitológicos. Se realiza. Cuando llega a ver este tipo de cosas, que hay parásitos en sus animales, hacemos el copro, diagnosticamos, identificamos el parásito y le ayudamos a dar el tratamiento. La identificación y todo eso tiene un costo aparte, pero es muy accesible para el propietario, para que no, no, digamos que no le tenga miedo al acercarse y hacer un copro. Porque nos ha costado, y nos ha costado mucho aquí, informar mucho a la gente de que toda enfermedad debe de haber un sentido. Siempre tenemos, nos hemos tenido que meter e informar a mucha gente que podemos hacer estudios, que se puede diagnosticar no nada más viendo, tenemos que verlos, hacer muestras de sangre. También lo que nos costó mucho aquí es que nos siguieran mucho a la vacunación. La vacunación en cerdos estaba muy olvidada, cada quien tenía sus cerditos como quería, y aquí les empezamos a enseñar que se tiene que vacunar, que se tiene que prevenir, que todo se puede mejorar, con un solamente llevar un control de vacunación y de bienestar animal. Eso sí es muy necesario. ¿Por qué? Porque las granjas, la gente tiene la costumbre de que es el cerdo, hay que darle desperdicio. Es el cerdo, no importa si no les barremos. Es el cerdo que se acuesta en su orina. Entonces, tratamos de educarlos un poco, de que tengan esa limpieza, de que tengan ese bienestar animal hacia los animales, aunque sean de consumo animal. Tratamos de explicarles que todo, las medidas de que deben de tener sus comederos, cómo debe de estar el bebedero, cómo debe de estar su chiquerito, que deben de tener en ciertas etapas luz, que deben de tener calor, porque los cerdos, como bien saben, no pueden a veces mucho controlar su temperatura. Entonces, tratamos de asesorar en todo. Igual en los becerros, que deben de tener un invernadero, desde el tipo de becerro que es, de dónde viene, si requiere vacunas, si lo trajo de otro estado, que hay que revisarlo, que hay que sangrarlo, y muchas cosas que nosotros tenemos que ayudarle a nuestros clientes como empresa. No solamente nos dedicamos a la nutrición, nos dedicamos también a la asesoría, a la orientación, a las pláticas. Aquí realizamos pláticas de, que sean interesantes para la gente que nos compra, como desde reproducción, este, nutrición, desparasitación, la cuestión de administrativa, porque hay mucha gente que llega y te dice, es que le compré 10 bultos, y no me está funcionando. No, aquí se les da una guía, desde la edad que llegaron los cerdos, cuánto se va a gastar en total durante toda la engorda, y cuánto se va a gastar por etapa. Tenemos que hacer hincapié, que la veterinaria en grandes especies está perdiendo mucho. Muchísimo. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando a otras especies, y relativamente necesitamos dedicarnos a todos. Yo entiendo que no nos podemos hacer los veterinarios todólogos, pero el hecho de dedicarnos a la veterinaria en grandes especies, estamos ayudando a nuestro país para hacer una producción de mejor carne, de mejor sanidad para todos. Yo creo que aquí lo que hacemos es de que hay mucha gente, como siempre lo decimos, que ha engordado desde que eran niños con su familia y no saben cómo hacerlo. Y tenemos que tomarnos el tiempo para poder ayudarlos y orientarnos, que no nos cuesta nada. Y no lucramos con eso. O sea, nosotros hacemos todo para que ellos se sientan tranquilos, no por venirnos a hacernos una pregunta de que por qué no están comiendo, les vamos a cobrar algo. Entonces tratamos de hacer un conjunto, si es un cliente que lleva nuestra nutrición, está asesorado por nosotros y está amparado por el alimento, que es un producto que es muy buen alimento. Próximamente estamos en proceso de sacar línea de pequeñas especies, lo que es croqueta y de hecho queremos hacer en pellet, no en tanto en croqueta. Queremos generar un bajo costo en la alimentación, pero con buena calidad. No queremos, a lo mejor ganar millares, pero que nuestra croqueta sea o nuestro pellet sea de buena calidad, en la que podamos, que tengan necesidades firmes, que no haya tanto desperdicio de materia, que el perro haga lo necesario, que podamos poner probióticos que son necesarios, como ahorita lo que estamos haciendo, que estamos usando el mutirato, que posiblemente para, que ahorita hay investigaciones del mutirato, que se usa para la digestión y que tengan una mejor digestión y que tengan un alza de probióticos en el estómago. Entonces podríamos ayudar para cosas de gastrointestinales y cosas así, se podría administrar muchas cosas. Entonces próximamente esperemos que esto salga bien y podríamos manejar para perros. Yo voy a donar una Barbie veterinaria. El patrocinador es mi esposo. Queremos donarlo con mucho cariño y con mucha empatía hacia todas esas niñas que desafortunadamente no tienen el privilegio que uno puede tener de tener una familia, pero podemos llenarles un día, aunque sea de alegría. Ok, si nos quieren contactar, tienen algún tipo de pregunta, y eso nuestras redes sociales es Rancho San Miguelito o Magropi que aparecemos en Facebook.